Zamba de Nuestro Yabuco Nacida en todo el país Estada en cada congreso Con algo de costos y mucho despliz Estada en cada congreso Con algo de costos y mucho despliz Cuantos amigos forjados En días de discusión Y en noche de luna y vino En cada destino la misma pasión Y en noche de luna y vino En cada destino la misma pasión Han pasado treinta años Desde que se lo creó Y siempre sigue adelante Feliz y pujante como esta canción Y sigue siempre adelante Feliz y pujante como esta canción Vaya este sentido homenaje A los precursores, profesores Y por sobre todo Amigos de nuestro querido Yabuco San Luis, La Rioja y Mendoza Salta, Río Cuarto y Neuquén Santa Rosa y Valla Blanca Santa Rosa y Valla Blanca Córdoba, Posadas, Tandil, Santa Fe Carlos Paz, Resistencia Carlos Paz, Resistencia Concordia y Tucumán Buenos Aires y Rosario Y aquel tan mentado que fue en Paraná Buenos Aires y Rosario Y aquel tan mentado que fue en Paraná Han pasado treinta años Desde que se lo creó Y sigue siempre adelante Feliz y pujante como esta canción Y sigue siempre adelante Feliz y pujante como esta canción